En el fondo de la serie Kurulush Osman, hay héroes ocultos que facilitan el trabajo de los actores. La serie Kurulush Osman, Establishment Osman, tuvo resultados exitosos en la pantalla durante cuatro temporadas y enganchó a la audiencia con ella. Muchos actores también participan en la serie, en la que Burak Oshibite desempeña el papel principal. Uno de estos nombres es Asel Yaushan, quien interpreta el personaje de A.S. Hatun. La serie Kurulush Osman aparecerá frente a la audiencia después de septiembre como un proyecto que continúa su camino con su quinta temporada. La impresionante meseta de la serie también se abrió a la visita de la audiencia. Los espectadores, que tienen la oportunidad de ver las áreas de rodaje de la serie, podrán sentir el espíritu de Kurulush Osman con más fuerza. Asel Yaushan, quien transmitió un mensaje a la audiencia que ha sido seguidora de la serie durante cuatro temporadas, dijo, hemos estado juntos con ellos durante cuatro años. Esto se convirtió en una relación de parentesco y nos convertimos en una familia. Enviaré un mensaje en nombre de todos mis compañeros, transmitimos nuestros más sentidos sentimientos, nuestro amor y respeto a nuestra preciosa familia, que no nos ha defraudado de la cumbre durante cuatro años. Al mencionar que hay un equipo muy concurrido, y muy fuerte detrás de escena de la serie, la actriz dijo lo siguiente sobre el experimentado equipo de la serie. Nuestras escenas de acción no son fáciles, trabajamos muchas horas. Tenemos que estar física y mentalmente enfocados. Aparte de ellos, las condiciones climáticas son un desafío para nosotros. Pero atrás, donde nadie ve, hay un equipo muy abarrotado, muy fuerte y experimentado. Nos hacen la vida mucho más fácil. Puedo decir que sentimos muy poco estas dificultades.